Dios, en su infinito amor y sabiduría, enriquece a la iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad. Conchita Cabrera de Armida, mujer mexicana, casada, madre de nueve hijos, originaria de San Luis Potosí, nacida el 8 de diciembre de 1862 y que actualmente se encuentra en proceso de beatificación, fue el instrumento de Dios para establecer en la iglesia las obras de la cruz. Concepción Cabrera de Armida es una mística mexicana, creo que es lo que la define mejor, una madre de familia que tuvo nueve hijos, viuda, que nació en San Luis Potosí, hizo su primera, el primer tramo de su vida de 1862 a 1895 en su ciudad natal, después se traslada a la Ciudad de México y aquí va a continuar su obra. Nosotros la consideramos como la madre de las obras y de la familia de la cruz porque a través de su experiencia mística, acompañada de varios obispos y de sus directores espirituales, va a fundar en la iglesia, primero, el apostolado de la cruz, que es una obra que esté extendida en muchas partes del mundo. Fruto de esto va a surgir el apostolado de la cruz, que es una asociación para laicos que buscan vivir su sacerdocio bautismal de manera más ordinaria en la vida. Con el tiempo, Jesús le va a pedir a Conchita que funde unas religiosas, las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, cuya misión es la adoración perpetua, contemplar y consolar el corazón de Jesús por los pecados de todo el mundo. Fundó también una obra que se llama la Alianza de Amor, que es una obra para laicos y laicas que quieren vivir con gran entrega y responsabilidad a su vida cristiana. Las obras de la cruz necesitaban alguna protección también y Jesús le dice, pues funda la Liga Sacerdotal, la Fraternidad de Cristo Sacerdote, la cual está destinada a los sacerdotes y obispos que como que cuidan a las obras de la cruz. Y finalmente, Jesús le inspira la fundación de nosotros, los misioneros del Espíritu Santo. Y para esto se va a valer de Félix, de Jesús Ruggier. Conchita Cabrera de Armida tuvo una vida espiritual muy profunda. Practicó heroicamente las virtudes. Fue inteligente, intuitiva, dócil a las inspiraciones del Señor. Con un fuerte deseo de ser de Dios y de que este mundo fuera para Dios. Su gran celo apostólico la impulsó a colaborar con Cristo para la salvación de la humanidad. Es una mujer potosina, laica, madre de familia. Ella nació el 8 de diciembre de 1862 en San Luis Potosí. Allá vivió su infancia, allá mismo se casó. Ella tuvo una vida espiritual muy profunda, de comunicación muy intensa con Dios. Ella en toda ocasión buscaba a Dios y buscaba sus momentos de oración, sus ejercicios espirituales. Conchita, digamos que es un caso interesante, importante, que incidió en la Iglesia de México y que aportó con su vida y experiencia unas obras de la Iglesia que permanecen y que han dado vida a la Iglesia mexicana primero y vida a otras iglesias de distintas partes del mundo en donde se encuentran las obras de la cruz. Queriendo ser más de Jesús Conchita, se graba en el pecho el nombre de Jesús, como lo presenta el hábito, la J-H-S. Y se abre el pecho con una navaja, se cauteriza con un rizador de cabellos, ella dice. Y lo único que puede brotar de su corazón es la expresión Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. En aquella donación total de su vida. Y a partir de ahí es que ella empieza a escuchar más intensamente a Jesús. Tiene una relación con Jesús muy importante y de estas experiencias místicas que ella tiene con Jesús, va a derivar la espiritualidad de la cruz. Él le va a revelar lo que, y le manifiesta la cruz del apostolado, que es el emblema, el emblema de la espiritualidad de la cruz. Es una cruz que está flotando porque es sostenida por el Padre, rodeada de nubes que representan al Padre, con el corazón de Jesús al centro, herido por la lanza y con una cruz pequeña arriba, y el Espíritu Santo que todo lo ilumina. Monseñor Ramón Ibarra y González es el padre de las obras de la cruz, porque intervino en la fundación de todas ellas. Incluso, promovió el apostolado de la cruz en la diócesis en que se encontraba en ese momento. Monseñor Ibarra fue como el protector, eso, el protector de las obras de la cruz. Impulsó el apostolado de la cruz, siendo obispo de Chilapa. hizo la intronización de la cruz del apostolado en todas sus parroquias. Y en la actualidad, si uno visita cualquier iglesia de las diócesis de Chilapa, está la cruz del apostolado como una huella de la presencia de Monseñor Ibarra. Monseñor Ibarra, pues en ese entonces era uno de los obispos más reconocidos y también muy inteligente. Él tenía cuatro doctorados que sacó de una manera muy ágil en Roma, y que incluso le dio la oportunidad, el Santo Padre, de aquel entonces Prío X, le dio una medalla para precisamente reconocerlo como un estudiante brillante. Y lo hace un obispo muy joven, muy joven, de muy corta edad, por eso, porque se le miraban muchas capacidades. Y él, con la señora Armida, establece una amistad muy bonita, muy grande también. La señora Armida era, sentía mucho cariño por él y él por ella. Y establecen allí un deseo de que la iglesia crezca, de que el reino de Dios se establezca, con esta espiritualidad que el Señor estaba revelando a través de esta mujer, ¿verdad? Casada y laica, que eso hace, con un celo apostólico y misionero, pues de esas sorpresas que da la iglesia en las personas, ¿no? Porque pues una mujer y casada, pues ya entretente allí, ¿no? No, eran sus hijos y todos los que pudiera tener espiritualmente también. Quisiera ser puente de amor, donde tú y el hombre se encontrarán, y darlo todo hasta la cruz, para que el mundo entienda cuánto lo amas. La quinta obra de la cruz la constituyen los misioneros del Espíritu Santo, en cuya fundación intervinieron Conchita Cabrera de Armida, Monseñor Ramón Ibarra y González, y el padre Félix de Jesús Rouger. El padre Félix Rouger, un sacerdote francés, marista, él desde chico también siente la intuición de consagrar su vida a las misiones, eso no lo narra, él nos dice que hubo un padre marista que fue al colegio donde él estaba, platicó de las misiones en Oceanía, entusiasmó a todos los muchachos, y al último preguntó, ¿quién de ustedes quiere acompañarme a las misiones? Y nuestro padre, perdón, el padre Félix, también de cariño le decimos nuestro padre, voltea a su alrededor y al no ver a nadie, él levanta la mano. Y así es como él entra al seminario. Entra al seminario, él nunca fue a misiones a Oceanía, a él cuando es ordenado sacerdote, lo envían después a Colombia, en Colombia tiene su ministerio en los primeros años, en los colegios, en el de Ibagué, Santa Librada, y después de la guerra de Colombia, pues tienen que salir los padres maristas de Colombia, y es cuando vienen a México, y aquí es donde se encuentra con Conchita. Este proceso duró 10 años, el padre Félix se aparta totalmente de las obras, los obispos que apoyan y ayudan a Conchita. Bueno, yo no lo conocí personalmente porque murió en 1938, pero sus escritos, la tradición, los comentarios de los padres, pues era un hombre firme, decidido, valiente, con toda la persecución, él salía a los lugares que tenía que salir a promover vocaciones, Morelia, Guadalajara, Puebla, para promover vocaciones con la persecución. Era, pues un hombre de Dios. Sí, ya sus rasgos como santidad del padre Félix. Sí, sí, bueno, a él lo conocemos, yo a mí me impactan dos grandes rasgos del padre Félix. El primero es como esa obediencia, obediencia a Dios, pero no es una obediencia a Dios sin ninguna mediación, digamos, obediencia a Dios en sus superiores y en la iglesia. Esa decisión de él de ser obediente así es heroica realmente y la va a realizar no a base de poquito esfuerzo, mucho esfuerzo, pero lo hace muy bien. Y la otra cosa que me impacta es todo su empuje para trabajar por los demás, para la misión, digamos, para hacer algo por otros. Porque ese rasgo, él decía una frase muy bonita, cuando yo descubro la voluntad de Dios, me queman las manos por hacerla ya. Ahora, pues perdemos un poquito de tiempo en planear y en hacer cosas, ¿no? Bueno, es necesario porque nuestro mundo así no lo pide, pero él más bien el hacer, el llegar, el atender las necesidades en aquel entonces, pues de la nación mexicana sobre todo, porque es donde estaba. Pues me anima su ejemplo, su vida. Fue una vida eminentemente sacerdotal, porque la espiritualidad de la cruz es una espiritualidad sacerdotal totalmente, fue lo que a él lo transformó. Él aspiraba antes del encuentro con Conchita Cabrera de ir a misiones, soñaba con las misiones, en Oceanía, por esos lugares. Al encuentro con la espiritualidad de la cruz, transforma su vida y toda su vida la compromete a vivir el sacerdocio de Jesús. Es una, es eminentemente sacerdotal, todo lo sacerdotal lo mueve y fundó casas sacerdotales. Las obras de la cruz viven y se desarrollan bajo el impulso del Espíritu Santo, para continuar a través del tiempo y del espacio, el clamor de intercesión que fue su origen. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Jesús, salvador de los hombres, sálvalos. El mensaje que yo podría compartir es que vivan su sacerdocio bautismal, siendo sacerdotes, mediadores, intercesores, siendo puentes. Lo que necesita el mundo es no muros, sino puentes, movidos por el amor a Cristo, al Padre, movidos por el Espíritu Santo. Ser movidos por el Espíritu Santo, que nos lleva a ser, como decía San Juan Pablo II, cuando habla del sacramento del bautismo. Han sido, no solo hechos cristianos, sino cristos. Ser Cristo por la acción del Espíritu Santo. Y si estamos llamados a ser Cristo, pues Cristo sacerdote, desde nuestro bautismo. Vivámoslo con alegría y con amor. Estamos contentos, pues, de poder decirle a las personas que aquí está Conchita, esta mujer valiente que en muchos sentidos es, pues, el modelo de lo que es un cristiano, hombre o mujer, porque el ser cristiano no es de género. El ser cristiano es de corazón y es de cabeza, es de responsabilidad, es de convicción, es de opción. Y Conchita nos muestra cómo en medio de un mundo complejo se puede responder. Y Dios nos muestra cómo, a través de una mujer que es fiel, las obras que puede realizar. Entonces, es de verdad una confusión maravillosa. OMPE México OMPE México OMPE México Gracias.